Bueno, se está tratando diferentes temas en el Consejo Superior y uno de ellos que generó malestar tiene que ver con la reincorporación o negarse a reincorporar en un primer momento una trabajadora que fue despedida en periodo de lactancia. Así es, es la situación lamentable que estamos atravesando en esta universidad, en una universidad pública, donde la gestión actual decidió de manera unilateral desvincular laboralmente a una trabajadora no docente porque abrieron el concurso de su puesto, del puesto que ocupaba, cuando ella estaba gozando de la licencia por maternidad y por razones de salud. ¿Esto cuándo fue? Y bueno, ¿cuál fue la metodología también que utilizaron? Bien, esto fue a fines de marzo, mediante un correo electrónico, sin previo aviso, sin ninguna instancia de diálogo. La metodología utilizada lo hicieron en base a la normativa interna, que es el argumento de la gestión actual en base a la atribución que tiene el rector por estatuto de designar interinamente a una trabajadora no docente y de removerla. Pero en este caso, esta atribución del estatuto viola normativa superior, como es la Constitución Nacional, el Convenio 190 contra la Violencia Laboral, la Ley 26.485 y toda la normativa que protege, digo, internacional y nacional, que proteja a la mujer trabajadora y a la mujer lactante, digamos. Esto en una primera instancia fue negado, pero van a continuar y se va a tratar el poder, bueno, llegar a buen término con esta reincorporación. Así es. En primer lugar, se generaron instancias de reuniones entre el sindicato y la gestión para poder resolverlo, para pedir la reincorporación inmediata de esta trabajadora. No hubo respuesta positiva por parte de la gestión rectora, a cargo actualmente del rector del señor Daniel Fernández. Y en función de este resultado negativo, en el marco de este encuentro, de esta instancia de diálogo, yo solicité en mi calidad de consejera superior incorporarlo al Consejo Superior, que es el órgano legislativo de la universidad, y que en el marco de su atribución de control ordinario a la gestión, podemos solicitar al rectorado que se retracte de esta medida, digamos.